Hola muy buenas, para empezar a crear este material de acero cepillado lo primero que haré es crear un material V-Ray y para que este material sea metálico pondré el metalness al 100% se lo asignaré al modelo y haremos un render para ver que tal se representa con estos pequeños cambios vemos un metal perfecto para crear el cepillado del metal tenemos dos opciones crearlo con el noise normal de 3ds max o con el vercon noise hace poco hice un vídeo mostrando las diferencias y porque el vercon noise tiene más ventajas como este va a ser un material bastante simple podemos hacerlo tanto con el noise como el vercon noise y para que se presente el cepillado tenemos dos opciones conectar tanto en el BAM como en el glossiness de las reflexiones pero antes de conectarlo crearé otro V-Ray material para hacer mis pruebas así que el noise lo conecto al diffuse y este material lo asignó al modelo haré un render para ver cómo se representa el noise no se ve en el modelo porque tenemos que aumentar primero este valor de aquí que está muy grande iremos bajando su valor poco a poco aquí se aprecia un poco más pero aún así hay que ir bajándolo se aprecia mucho mejor pero podemos ir bajándolo aún más quizá más me he pasado mucho lo dejaré en 5 quizá podríamos empezar así y para tener el cepillado aumento este valor de aquí por ejemplo a 20 algo que tenemos que cambiar es esto de aquí ahora mismo está en object xyz pero lo tengo que cambiar ya que el modelo lo tengo con coordenadas de mapeado esto es muy importante si está mapeado ponerlo en explicit channel 2d ahora sí que se ve el noise pero tengo que bajarle este valor porque las líneas están muy gruesas tengo que ir bajando y también aumentando este de aquí vamos a ponerlo en 50 tenemos que aumentar más aumento el doble esto es cuestión de ir probando poco a poco también disminuyendo el tamaño lo cambio a 0.5 empieza a quedar mejor pero vamos a probar con 0.1 quizá quitándole el filtrado para que las líneas sean mucho más notorias lo pondré a 0 ahora sí que se aprecia mejor el cepillado se lo pongo al BAM y veremos cómo reacciona el material obviamente esto está muy exagerado hay que reducirlo por ejemplo a 2 esto está bastante mejor pero si vemos las reflexiones están muy marcadas quizá haría falta poner este mismo noise dentro del glossiness probemos claramente podemos ver que se me ha pasado la mano este no es el resultado que queremos podemos solucionarlo si bajamos este valor probemos por ejemplo con 10 probemos un poco más quizá 20 va mejorando probemos con 40 este material ya podía quedar así hemos conseguido un metal cepillado perfecto pero mi objetivo es que este material parezca como si ya hubiese sido usado o dañado con el paso del tiempo y para eso se me ocurre por ejemplo que tenga unos rayones y para eso traeré una textura por ejemplo este de aquí para simular los rayones en la superficie más adelante les diré de dónde bajar en alta resolución todas las texturas que usaré para este tutorial antes de ponerlo en el material del metal voy a ponerlo en este material para hacer pruebas veamos cómo se representa lo veo algo exagerado de tamaño por eso lo tiliaré por ejemplo 2 y 2 de este tamaño lo veo un poco mejor estos rayones voy a tener que conectarlos en el BAM pero ya está siendo ocupado por el noise entonces como hemos visto en el vídeo anterior de cómo combinar dos texturas haré uso del mapa Composite este Composite irá conectado al BAM y la cantidad de BAM ahora va a ser controlada por el Composite por eso es necesario volver a poner este valor a 100 y a este Composite voy a crearle dos capas más en el que el noise irá en la capa 2 y los rayones en la capa 3 para controlar la cantidad del noise mediante la opacidad hace falta acá una textura que le vamos a poner un Vray Color que va a llevar un color neutro este mismo 128 está bien y como vimos en el vídeo de Composite para hacer transparente el color blanco vamos a tener que usar el multiplicar recordemos que cuando no teníamos el Composite el BAM lo controlamos con este valor que estaba a 2 así que llevaremos ese mismo valor y se lo vamos a poner aquí asignamos y veamos como se representa obviamente los rayones están muy marcados porque aún nos falta controlar la intensidad con la opacidad vamos a ponérselo por ejemplo en 4 a ver qué tal le va ahora sí se ve mucho mejor los rayones tienen que ser algo muy sutil es importante que os fijéis bien vuestras referencias así como pusimos los rayones para que se vea más dañada la superficie podemos agregarle por ejemplo esta textura que es como si fuera unos golpes conecto esta textura al material de pruebas para ver cómo se ve de momento no voy a cambiar el tiliado pero sí lo que necesito es cambiar el fondo de la textura a color blanco en la textura bajo agrego un punto lo subo lo subo así cambiamos el gris a más claro quizá hasta 1 y que se me mueva a la izquierda quizá 0.6 o 0.4 para que quede más blanco a mi parecer así queda mucho mejor recordar que las partes oscuras serán las partes dañadas las que estarán hundidas ahora sí en el composite hay que crear una capa nueva y en esta nueva capa irán los golpes y asignó y asignó el material de metal a mi modelo como ya era previsible se marcan mucho los golpes así que volveré al composite escojo multiplicar y bajo el valor más o menos tenemos algo como las rayaduras a 4 quizá para ver este vídeo está muy poco notorio prueba exagerarlo un poco con 8 considero que aún se nota muy poco las golpeaduras no sé si tener que aumentar este valor pero primero antes veré la textura si se ha aplicado los valores que le puse parece que está todo bien actualizo la textura quizá esté aún muy gris lo muevo un poco más hacia la izquierda a un 2 0.25 y aumento un poco más este valor de aquí a ver si con esto se nota más no sé si os habéis dado cuenta hace un momento esto de aquí no se actualizaba no se correspondía lo que estábamos haciendo aquí a veces suele pasar esto en el composite pero no os preocupéis que mientras que tengáis controlado las capas aquí todo funcionará bien probaré con un nuevo render ahora sí se aprecia mucho mejor los golpes sobre la superficie recordar que es algo que tiene que ir muy sutil para que el material se vea realista aún podemos seguir envejeciendo aún podemos seguir envejeciendo este metal por ejemplo no hemos tocado su color difuso momentáneamente momentáneamente quitaré el BAM y el glossnes recordemos que color difuso tiene el material es un color neutro copiaré este color copiaré este color para ponerlo en un V-Ray color e igualmente como el BAM necesitaremos hacer el uso de un composite que irá conectado al diffuse por lo general en este tipo de material cuando envejece suele aparecer manchas vamos a simular esa apariencia traigo una textura por ejemplo este de aquí que hará de esas manchas creo una capa nueva aquí se aprecia la textura y a su vez también está muy oscura creo un punto haré esto un poco más grande para verlo mejor subo el punto lo ajusto a uno y quizás hacia la izquierda en 0.15 ahora si se ve mejor estas manchas y en el Composite pondré multiplicar y para que no se noten tanto quizá en 20 probaré con 30 si vamos al diffuse filter podemos verlo mejor se ven las manchas que le hemos puesto y lo mismo podemos hacer con el Glossnace si han aparecido estas manchas por el desgaste esas mismas manchas habrá tenido que quitar el brillo al material duplicó este material que va a ir conectado a un Composite más bien más bien esta textura tendrá que ir conectado a la capa 2 ya que en la capa 1 le pondré un Vray Color como color base en la capa 1 y esto conectado en el Glossness y como ya sabemos para dejar ver la capa que tenemos por debajo hay que ponerle multiplicar tenemos que ir probando poco a poco quizá si lo ponemos a 30 recordad que aquí todavía falta agregarle el Glossness vamos a ponérselo en multiplicar en multiplicar recordar que aún no tenemos el control total del Glossness ya que anteriormente el control lo teníamos usando este valor así que para tener control total hay que dejarlo esto en 100 también y volveré a reajustar el Composite aquí está muy exagerado tenemos que ir controlando todos estos valores iremos disminuyendo el color base este menos quizá en un 10 por aquí también un 40 como lo teníamos podemos ir reajustando por ejemplo este de aquí en 4 y conectar el Bump reajustaré este valor del Noise para que tenga más brillo por ejemplo 15 y tendré que reajustar también el BAM por ejemplo subirlo aquí a 15 y haré un render final para ver qué tal queda así es como ha terminado el render final para descargar las texturas usadas en este tutorial tengo un pack completo de 101 texturas en 8K en el que contiene rayones manchas de suciedad huellas de dedos golpes máscaras en la descripción estaré dejando el enlace de la página de descarga esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial